Revisión completa e inspectiva es parte del trabajo coordinado entre la sección de encargo y búsqueda de vehículos y el Ministerio de Transporte, labores que se intensificaron durante el inicio de esta temporada estival. Es así como se sacó de circulación a dos buses interurbanos que hasta la fecha realizaban viajes con pasajeros en la comuna de Nueva Imperial. Gracias a la fiscalización de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de aeroscanía, CEP de Temoco, se logró encaustar dos buses, los cuales mantenían adulteración, placa patente, número de chasis y número de motor. Actividad fiscalizadora que cobra mayor sentido ahora con la llegada de los turistas al sector costero de la región. Permite que nuestra gente de Nueva Imperial pueda recitar en forma segura esos buses, así que se va a seguir fiscalizando en el terminal de buses con la finalidad de poder incautar todos estos buses que no cumplen con la normativa legal. Después de esta fiscalización, dos buses fueron sacados de circulación, los cuales operaban con documentación adulterada, un trabajo en conjunto que permite otorgar mayor seguridad a la hora de realizar un viaje por la Araucanía.